Lo que pasa es que me extraña que no haya ido directamente a mi casa, porque siempre es a mí el primero que le cobra la renta, ¿no? Sí, ya, pa. Pero es que tú también le debes 14 meses de renta. Digo, no te estoy preguntando, ¿verdad? Ahora, la verdad lo que temo es que me esté provocando una emboscada, ¿no? ¿Una qué? Una emboscada, mi hijita, que se esconda y me sorprenda cuando menos lo piense yo. Pero últimamente, ¿qué me importa? Total, no tengo dinero para pagar la renta, mi hijita. Total, que me sorprendas, que no me sorprendas. Por favor. ¿Encuentra usted cómodo el asiento? Pues no mucho, pero a todos se acostumbra uno y a usted... ¡Señor Barriga! ¿Pero qué está usted haciendo ahí, señor Barriga? Pues aquí, sirviéndole de asiento a un remero de hombre. Yo comprendo que usted esté enojado. ¿Enojado? No, si a mí me encanta servirle de asiento a la gente. ¡Me toca! ¡Mira ese caballito, señor Barriga! 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 Gracias por ver el video.